Sonrisa, se ve la cara. Sí, pero porque aparte está buenísimo volver con un espectáculo que fue, la verdad que fue una linda despedida en Carlos Paz con muchos premios y la gente quedó con ganas de ver. Y nos fuimos a Buenos Aires el año pasado y este año retomar en la villa la verdad que para mí es volver a encontrarte con una familia, con esa familia que abandonaste un ratito y ahora volver a encontrarse con eso. A mí me llena de placer y que me hayan convocado para hacer nuevamente un Somos Bien Argentinos nuevo, todo renovado, aprenderme cosas del chaqueño y para el vecino que son difíciles. Bueno, no puedo contar más nada porque yo no me voy a matar. Pero la verdad que sí, estoy muy contento. ¿Te hicieron extrañar entonces un poquito? Sí, un poquitito, hay que viste como de... Pero viste que siempre el... A mí la sierra me tira, me tira, me gusta, ¿eh? Así que aparte de hacer funciones, digamos, de martes a domingos y sigue la cena show, a mí me hace muy bien, me hace bien descansar. Yo creo que con la sierra pegué tan buena onda, tan buena onda, que dejé un poco el mar por la montaña, me gusta tirarme en un dique y que me caiga el agua. O sea, es como una... Como que es una bendición, viste, para mí. Así que estoy más que feliz. Y también invitas a la gente a que vaya a disfrutar de eso, más allá de la hora de la experiencia de la sierra. Yo creo que Villa Carlos Paz tiene de todo, pero mirá que yo mucho no conocía y estos dos años consecutivos que fui, hay unos lugares fabulosos, lugares que son nuestros. O sea que para la familia, para ir con los chicos, aparte tenés de todo, desde teatro, entretenimiento, lugares para ir a acampar. Ojalá, ojalá empecemos a darle un poquito más de entidad a nuestra música, a nuestros lugares, que va a estar bueno. Bueno, yo creo que mucha gente va a estar en la villa, mucha, mucha gente. Y ojalá todas las compañías, siempre digo lo mismo, los centros gastronómicos, que manejemos los precios para que la gente también pueda acceder y poder disfrutar. Bien, argentinos va a cuidar entonces el bolsillo de la gente. Sí, la idea es hacer una cena show donde puedan hacer cena y show y que no se les encarezca tanto. Bueno, y un último detallito, algo que nos pueda adelantar. Ya recién me dijiste algo del chaqueño. Y el chaqueño va a tener una participación en el espectáculo, más de eso no puedo decir. Amor salvaje. Lo convencí. Puede ser, puede, por ahí estamos, por ahí vamos, pero parece que la pegó, eh. No digo más nada, chicos, chao.